Habla de tu comodidad también en Chile, en algún momento está pasando, ¿no? Sí, pero con tranquilidad, estoy protestador de los jornados de Chile y Suá, el programa Pasa Palabras, además es un programa familiar, he jugado muy bien, tengo mucho que todo hacerlo. Y ahora como el canal que se me fuese curado del festival, así que me parece que es algo que no había hecho, me tocaba en los más festivales como el Mónica y que no podía estar, pero no había estado nunca en el club, así que me parece que voy a tratar de interpretar el gusto común y corriente de las personas que no somos expertas en el tema musical, ¿Una gran responsabilidad igual? Una gran responsabilidad, pero hay un curado amplio, estar rodeado de artistas, de músicos, de cantantes, así que mi principal plástico es poder aportar también mi mirada desde el punto de vista del espectáculo, me ha tocado trabajar con curados, pero nunca ser curados, así que es una experiencia bonita, siempre hay una primera vez. ¿Y Daniela? ¿Cómo vienes trabajando en el programa? ¿Cómo solo trabajaste en ti? Si tuviera una destacada maquillera, que me imagino que todas te llamabas así para que la abanillaras, ¿no? No, pero hoy día no te digo como de disfrutarlo. Ah, ¿ya? Hoy día no trabajé, me maquillaron con la co, y me maquillaron en el canal, y yo creo que quizás me divirtió, sí. Y la verdad es que me disfruto de por primera vez. Claro. ¿No? Igual viene con mi paleta, y... Siempre al otro lado. Por si acaso, sí.